Aquí es los carriles en Cotefec Cotefec Ahí ven un animalito corriendo en la calle Esta es calle Tlanalapa Este es Anahuac 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 Anahuac Este es Anahuac Anahuac Este es Anahuac Este es Anahuac Este es Anahuac Esta es Anahuac El Espíritu Santo La Paz Aquí cruza la calle de Zamora La Moctezuma Y aquí estamos ya en la salida La calle Zaragoza 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 a la comunidad de la laguna la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Aquí ya entramos a Jalapa El área del velódromo 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la avenida Adolfo Cruz Cortines Adolfo Cruz Adolfo Cruz Cortines Adolfo Cruz Cortines Adolfo Cruz Adolfo Cruz año layer Mina Armor del eme 그다음에 Sí ítulo La Vida ¡Suscríbete! Este es el área de la curva. 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 A la derecha está la calle Ricardo Domínguez. Y aquí a la derecha está la José Díaz. Aquí hacemos esquina con la avenida Francisco Moreno. Aquí con la avenida Mártires del 28 de agosto. Aquí estamos muy cerca del local de nuestro compañero Luis Velázquez. Esta es la parte nueva de Ruiz Cortines. Y esta parte es donde está la obra en proceso. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.